Ya viene el auto en el que nos van a detener en este momento en la sede principal mira lo que ocurre abajo. Me están golpeando. Miren cómo se llevan en este momento al líder de la Unión Patriótica de Cuba simplemente por querer, querer ir. Periodismo. ¡Viva Cuba libre! No más represión. No más represión. Mira a un adolescente. No le da pena. Se iba a salir para protestar contra la muerte del joven asesinado. Asesinado por los policías. Es porque es lo único que saben hacer, asesinar. Saben asesinar. Mira aquí, mira, uno de los represores queriéndose meter aquí en la sede principal donde hay una sola, una mujer sola con dos niños, con un niño de un año y de tres años que supieron golpearme con cinco meses de embarazo para matarme y matarlo. Aquí, esto es la Unión Patriótica de Cuba con todos sus represores. Mira los que son los que vienen nada más por las habitas. No más represión. No. 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 No.